La gente nos acompaña, como siempre. Y bueno, ahora en este momento vamos por la cuarta jugada. Y bueno, a espaldas está la presentación de... En el otro bingo, te acuerdas, que anunciamos que había llegado del puerto. Bueno, ahora está acá, está en el cuartel el Mercedes-Benz Unimog, Unidad Forestal. Hoy son, por cartón madre, son seis jugadas. Pero se agregan también dos jugadas especiales donde no participa el madre, igual que la otra vez. Y bueno, se sacan los porcentajes de lo recaudado y es lo que se reparte. Bueno, y por lo que estuvimos viendo, hay cantinas siempre, como fue la anterior. Sí, tenemos la cantina, hay choripanes, hay hamburguesas y las tradicionales tortas fritas. Bueno, sobre todo, más allá del bingo, de la colaboración, de que la gente venga a jugar, están pasando un muy lindo momento. Sí, no sé si se escucha la música de fondo, este, bueno, porque como lo hemos dicho siempre, si bien esto es recaudatorio porque la institución lo necesita, pero es sentirse bien, que se vayan todos contentos. Un poco esa es la idea. Sí, totalmente, viste, darle esa cuota de buen humor, de buen humor. Juan Carlos, decías, en el bingo anterior anunciaban que la unidad ya había llegado, hoy la están mostrando. También un poco está bueno para eso, ¿no? Para que la gente vea que el cartón que uno paga acá, bueno, se transforma después en cosas como esta. Sí, hoy, antes de comenzar la primer jugada, le anunciamos que presentábamos la nueva unidad que se suma al parque automotor y le levantamos el portón. Y también les explicamos que no es solamente con el subsidio nacional que se recibe una vez al año. Bueno, eso hay que abonarlo con la rifa, con los socios y con los bingos. O sea, la gente está viendo, bueno, cuando uno la convoca para colaborar. Y por lo que decían recién, ¿ya se viene un baile también? Mirá, estamos hablando, se lo tuvimos que decir porque la expectativa de la gente, imaginate. Estamos hablando del 5 de noviembre, cuando finaliza la actual rifa. La idea sería entregar los premios ahí con una cena show que... Pero bueno, eso lo tenemos que trabajar un poquito, pero sí. Y de ahí ya, bueno, comentarles de la próxima rifa, cómo va a ser. Eso también lo tenemos que ir trabajando. Pero la idea es lanzar otra rifa. Sí, la rifa es lo que le da vida al cuartel. Más otras cuestiones, pero es el ingreso mensual que permite estas unidades, el piso que está acá, las letras y muchas cosas que, bueno, hoy no se ven.